Muy buenos días, les habla Florán Ángela Uribe, Marco Tulia del barrio José Antonio Galán, invitándolos este domingo a la vacunación canina y felina. Iniciará desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 30 del día. Cordialmente invitados a todos los ciudadanos de Ciudadela José Antonio Galán a la media torta. Los esperamos.